No te guardes mi deseo, se te acabe, pues yo quiero ponerle una excusa a tu huevo, si yo te busco no se me enteras, no te lo voy a negar. Venga. No te guardes mi deseo, se te acabe, pues yo quiero ponerle una excusa a tu huevo, si yo te busco no se me enteras, no te voy a negar. Venga, no te voy a negar. Venga, 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 venga. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te felicito y eso Muy buena organización porque a esto que todos estemos unidos para que realmente les salga algo muy bonito Compartir con las niñas de kilómetro 2 Irnos a jugar Irnos a comer Y nadar un rato Y terminar bailando, moviendo el escalero Pues sirve chicos Felicitas Carismático Muy bien carismático A ver a ver A ver No se supone que la navidad es hermandad Es hermandad ¿Cierto? Quiero escuchar palabras del que está ahí de anteojos Que creo que es tu hermano A Sergio A ver Sergio acércate Y en nombre de la navidad di algo para tu hermano Porque él se ha sacrificado bastante el día de hoy A ver, él va a hacer un esfuerzo Muy bien Bueno muchachos buenas noches Realmente Decirle a Jackson que Las cosas que pasan, lo que él hace Es muy bueno, lo que decido La palabra que tiene para él es Es una, son muchas Genial, maravilloso, espectacular Una persona con mucha capacidad Muy inteligente Y Lo que él hace Lo que ha hecho hoy es una cosa de admirar Porque él se mueve, se gestiona, hace muchas cosas Es una cosa que hay que aplaudir Y ver en él muchas cosas, mucho talento Tiene mucho que dar Y mi hermano Yeltsin pues este Hoy lo quiero felicitar por lo que ha hecho Todo ha salido muy bien Lo que hice en el video No estuve presente, no porque no haya querido Tuve muchas cosas que hacer Porque lo que yo pienso tengo que terminarlo Y tuve que dejar De estar con ustedes Toda la mañana, toda la tarde Y Por X motivos Que no lo voy a decir Y Quiero felicitarlos a todos Por la, por el apoyo que le han dado a él Y Como lo vi en el video Que me, no saben Cuanta alegría me da, cuanta emoción siento Verlos reír Divertirse Son cosas tan bonitas que yo siento En ver toda esa familia Como se divierte Al lado de todos ustedes Que son familia Y Como le vuelvo a recalcar Lo que quiere Yerma es Que yo me dirijas a mi hermano Y decirle tantas cosas Que él ya sabe lo que es Es una persona Excelente, muy excelente Entonces Al verlos hoy Tan alegres, tan felices Me emociona Y me alegra demasiado Entonces este Quiero felicitarlos A todos ustedes muchachos Por haber estado presente En la mañana de hoy A mi hermano Jackson Felicitarlos por tantas cosas Que él hace De fuerza A diario Hacer tantas cosas Por el trabajo Por la organización Por la familia Que me parece muy bien Y si hoy estoy un poco enteso Porque estoy cansado Tengo, no solamente tengo acá Estoy allá Un cargo Un cargo muy personal Es que no voy a decir En este momento Pero la fiesta No soy yo O sea Son ustedes La alegría Vive cada persona Ustedes diviertan Se sean felices Es la navidad ¿No? Entonces vivan su momento Vivan lo que es O sea Yo puedo estar en un rincón Pensando Pero yo no soy la felicidad Para ustedes Ustedes Son su propia felicidad Así quiero que Que se diviertan Se les gusten Bailen, ríen Hagan lo que ustedes Más deseen Felicitarlo Jackson Por tantas cosas Él es mi hermano Una persona maravillosa Entonces ¿Qué más puedo Recalcarle de esto? Si ustedes ya lo conocen ¿Cuál es la capacidad de Jackson? Así que hermano Tranquilo Son ¿Sabes cómo soy? Un poco mi Mi carácter Cambia, vuelve Y así sobre todo Me conocen Nos conocemos desde muy pequeños Desde tu carácter Yo no te toco Cuando estás en tu momento Procúrenme y dirigirte la palabra Decido a que tú estés tranquilo Que te desagobes solo Ves la manera Pero de que estés tranquilo Pero no te llamo la atención No te digo nada Para mí la mejor manera Es Mantenerme al mar Si no te toco Tranquilo Yo estoy con un costado No les he ofendido a nadie Y si le he ofendido a alguien Le he dicho una cosa Que no No ha sido Mil disculpas No ha sido mi intención ofenderla Pero tampoco ha sido mi intención ofenderla a ti Yo estoy tranquilo No, 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 no No estoy riñendo a nadie Como en el trabajo Llamándote la atención O ya está No, no, no A nadie le he dicho absolutamente nada Así que yo soy tranquilo Diviértase Pásenla bonito Y sean felices ustedes mismos Porque su felicidad Ustedes mismos se la dan Gracias Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Allá, faltan ellos dos también Falto yo A ver Sí, tres Allá A ver Una palabra para mi cuñado Sería Triunfador Triunfador Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Muchísimas gracias Su ayuda Su apoyo Muchísimas gracias Yerma De verdad Gracias Él tiene un corazón Muy pero muy bondadoso Yerma Un abrazo Un abrazo